Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Days Gone. Nos quedamos aquí trayéndole el medicamento al compañero, ¿vale? Y ahora, y ahora, tenemos que ir a hacer la misión del campamento. Así que vamos a hacer las siguientes misiones. Vamos a intentar el platino, ¿vale? Me he calentado y vamos a intentar el platino. Vamos a coger la moto. ¡Ay! Vamos a coger la moto. ¡Tú me vas a servir! Vamos a intentar eso. Vamos a intentar platinear un poco este jueguete. 61%. ¡Uf! Vamos a coger gasofa. Gasofa, please. ¿Dónde se coge aquí gasofa, compañero? Necesito gasofa. No, no quiero salir de eso. Quiero gasofa. Necesito gasofa, tío. ¿Otro modo? Ah, bueno, la del hippie este. Vale, gasolina. Vamos a echarla ahí directamente. Sí, vamos a llenarlo. Vale. Y vámonos. ¡Oh, shit! Quita del medio, hirulo. ¡Ay, lo siento! ¡Hijo de puta! ¿Qué me ha dado, tío? ¡Flipa, loco! ¡Flipa, tío! El nota lo he atropellado y el nota me ha tirado de la moto, tío. Me quedo en su muela. ¡Qué coraje, tío! Parece que está averiada. Eh, ahí hay una interrogación. ¿Eso qué es? Encuentros u oportunidades. ¿Esto qué es? Vamos a mirarlo, venga. Vamos a mirar. ¡Oh! Da la vuelta. Vamos a mirar eso de las oportunidades de AP, ¿qué es? Nos ha saltado por aquí. Ahí está. Vamos a hacer alguna... Bueno, secundaria. ¿Eso qué es? Eh, puede... Que haya algo que valga la pena. ¿Qué ha pasado? No veo nada, tío. Vale. Mira, ahí hay algo para investigar. Bueno, tampoco había... Tampoco había tanto como para habernos desviado, la verdad. Pero venga. Cuanto más zombies matemos, más experiencia tendremos, o subiremos. ¿Vale? Y así iremos un poquito más sobrado al final del juego. O a lo largo del juego. WTF. Me he metido en un frega, ¿verdad? Me he metido donde no debería, ¿vale? ¿Dónde hay gente? Vamos, vamos. Siete... Disparo. Vale, tengo que matar a diez. Vale, ahí arriba hay gente. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a escondernos un poco por aquí detrás. El punto de mira es una mierda. Vamos a ver si arde un poco. Quedan cinco y están todos ahí. ¿Hay zombies ahí? Vale, vale, vale. ¿Por qué no da, tío? ¡Qué mierda! Los puntos de mira son malísimos, tío. No veo un carajo en el punto de mira, tío. No es que sea yo malo apuntando, aunque también lo soy, ¿eh? El propio punto de mira. Vale, ¿cuántos quedan? Dos. Voy a hacer una pequeña limpia. El problema, tío. El problema, realmente. El problema es, realmente. El problema es, realmente. ¿Puede por aquí? Sí, podría. Vamos a mirar. Si te he cogido desprevenido, tío. Vale. ¿Qué hay ahí en amarillo? ¿Eso qué es? Inventario lleno. ¿Lleno de qué, tío? Vale. Trampas. Voy a elaborar unas flechitas. Voy a coger un poquito de todo. Hará falta ahora, hará falta ahora a lo mejor gasolina. Ah, no. Arreglarlo sin más, ¿vale? Tiene que hacer falta gasolina, ¿no? Ah, pues mira, no. La ha hecho falta. ¿Un nuevo compañero? No estaría respirando, ¿no? Le haré lo que quiera, señor. Le haré lo que quiera. Lo que quiera. Me pongo de rodillas si hace falta. Lo que quiera, señor. Eh, pero ¿por qué se va? Vale, vamos a ir cogiendo, vamos a... Gracias por avisarme. Vamos a lutear un poquito. Vale, aquí hay dos mil cosas de luteo. Hierbas. Vale, ¿esto qué es? Vale, ¿y este búnker para qué me sirve? He entrado, pero para nada, ¿no? Vamos por arriba. A ver si sube. Ahí está. Pero... Pero no entiendo. ¿Dónde está la chica? Ahí abajo, claro. Se habrá resguardado aquí, ¿no? O aquí me enseña a hacer armas. ¿No? No lo llevo. Vale, que ningún patriota pase hambre. Al cien por cien. Vale, la confianza sube. Preparado para el paseo. Recompensa desbloqueada. Calzador de emboscadores. Vale. Vale, de pinchos. Vale, aquí puedo dormir. No quiero... Vale, la receta de la relación de las cubiertas se muestra en la rueda de supervivencia. Perfecta. Vale. Ahora mismo, por aquí, nada. Vamos a mirar si hubiera algo más en la zona interior. No. Pues nada, vámonos. Let's go. Para arriba. Subimos la escalerita. Vamos a matar un par de zombies para farmear un poquito, ¿vale? Vale, hay que subir. Será para habilitar a lo mejor el guardado rápido, ¿no? Eh, Nick, ¿estás bien? No suenas como siempre. No, no es nada. Solo he dejado que una errante me tenga a punta de pistola. Por suerte, no tenía munición. La dejaste ir, ¿verdad? Vale. Joder, sí, sí, sí. La dejé ir. Pero sube, ¿no? Mientras que habla puede subir. A la X. ¿Veis de cuándo se sube a la X, loco? Sí, bueno, algo lo va a hacer, ¿cierto? ¿Acaso importa qué? Corto. Vale, lo mismo. Esto sirve para habilitar el viaje rápido. Que nos puede venir bien. Ahora lo iremos comprobando. Joder, qué subida. Vale. A ver, ¿de qué cojones habla, Buser? Tenías razón. Hay alguien en el monte. Veo humo de una hoguera. Hostia puta, sabía que había oído algo. ¿Dónde están? Voy a ir para allá. No, joder, Buser. Tienes que dejar que se te cure el brazo para poder largarnos de aquí. Lo encargo yo. Vale, vamos a editar todo lo que podamos, ¿vale? Vale, un bate con pinchos. Recogemos pieza que nos viene flamante y nos vamos abajo. Tendremos que ir ahora al medio del bosque. Vamos a echarle también un poquito de gasolina a la moto. No pares. Venga. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Por qué están colgados aquí? Hostia, acabo de verlo ahora, tío. ¿Qué cojones? Parecían motores. Encargo de la historia. Es mi hermano, tío. Mantiene a Buser con vida, ¿vale? Vale, vamos a intentar lutear todo lo que podamos. No, en verdad no era eso. Era esto. Vale, invertario lleno. Gasolina al 67%. Hombre, pues creo que sí, ¿no? Que nos dará para llegar, ¿no? ¿Por qué va a 10 por hora, tío? ¿Por qué nos vamos por el camino o por qué motivo? No lo entiendo. ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué está dañada? Parece que sí. A este ritmo voy a llegar mañana. Es que así voy a llegar mañana, ¿sabes? A este ritmo. Vamos a ver, ahí parece que hay algo. Voy a lutear esas X. Vale, una chatarra. Vale, una chatarra para reparar la moto. Acércate a la moto. Vale, joder, pues dilo antes, tío. Claro, dilo antes, tío. Que voy con la moto a 10, ¿sabes? Por hora. Que ni con la 49 que tengo yo. Vale, una trampa. Vale. Ahora sí va un poquito mejor la moto, ¿va? Venga, vámonos a la zona. Un lobo. Necesito ver si puedo matarlo y si me da algo. ¿Me da algo? Voy a ver si me da algo, ¿eh? Si no, no mato más lobitos. Carne de lobo. Vale, lo mismo sirve. Alimentar el pueblo o algo. Vale, vamos a ir por la vía del tren. Despejar campamento, vale. Son como misiones secundarias. Por zona. Vale. Sí, lo he esquivado, tío. Me cago en tu vida. Vale. Tiene que haber nueve. ¡No! Hijo de puta. Me van a matar. Esto que he cogido es una mierda. Que flipas, compadre. El hacha. Dame el puto hacha. Ubicado. Vale, se ha ido por el otro lado. Vale, se ha ido por el otro lado. Hay uno, tío. Vale, voy a rodearlo y voy a ir uno por uno. No se mueve, matarlo. No se mueve, matarlo. A ver si podemos ir de uno en uno y no tenemos que ir contra catorce, tío. ¡Uy! Vaya mierda. La fuerza de las armas, lo que apunta a esto. No muere, ¿no? No quiere morir hoy, ¿no? Gracias. A ver. A tu casa, compadre. A tu casa, compadre. Joder, el puto campamento, tío A ver si ahora sale Vale, queda el último y voy a ir a poner la muerte Pues toma, todos los dientes Vale, humo en la montaña El campamento Copeland está a punto de subir de nivel Vale Ya he repuesto bastantes cosas Aún así A ver esto que es No hablo de madera ni de fly Vale Vale, vámonos A ver que mire el mapa ¿Eso qué es? Sale de la nada Buscan al hijo de la medicina de león Vale Y esto que es Campamento Copeland Vale Pues vamos aquí en principio Cómo no Vamos a por la... Ya que estás Ocúpateme Álvarez ¿Vale? Venga Es importante para mí Cuidaré de ella Tú descansa Corto ¿Eso qué es? Te han disparado con una franco, loco ¿Cómo cruzo? ¿Cómo cruza, tío? ¿Cómo cruza, tío? ¿Cómo cruza, tío? Algunas de esas buenas personas Lucharon por este mismo país Solo para que los federales Se olvidaran de ellos Porque ellos no servían de nada De entre Los imputibles trastornos Vale Estoy callado para que escuchéis Los diálogos, ¿vale? Infecciones Los infectados en gendros Son áreas muy pequeñas Muy peligrosas En las que los agendros Se han congregado Para construir nidos A hibernar No, no, no No, no, no Los putos errantes Entran a mi campamento Y matan a gente Como si estuvieramos En la mierda ¿Qué pasa? Minutivo Eh Joputa Eh, ¿qué está? Minutivo Vale Vale ¿Hay más gente dentro? Manny ha dicho que su moto Tiene un tanque rojo Y llevaba una especie de casco De motocross Placeado Tienen que morir ahora, ¿eh? Tienen que morir Vamos a ver Vamos a ver si por el otro lado Tienen que morir ahora, ¿qué pasa con el otro lado? Que en este campamento Hay unas leyes Y un orden Sin ánimo de ofender ¿What? No entiendo Lo voy a encontrar ¿Buget? ¿Un poquito de buget? Sí Qué raro Juego que cojo Juego que tiene bug Pues no sé si voy a ponerlo a limpiar Coraje, tío Me da coraje, tío Porque voy a desperdiciar Tu puta madre Qué falso, tío Qué falso, compadre Bueno, ya habéis visto Qué raro que juego que yo no coja Juego que no le saco Algún que otro bug Eso es así Ya me conocéis Soy el sacabug Voy a tener que cambiar el nombre Del séfiro al sacabug Aceleración con nitro Es verdad, no me acordaba, tío Que había a la X el nitro ¿Esto qué es? ¿Otro nido? ¿Qué hay aquí? No sé qué hay aquí ¿Por qué es tan azul esto? Es la primera vez que nos sale algo en azul Ya os digo Es la primera vez que sale algo en azul Así que No tengo ni idea Pero es que hay que buscar, tío No sé No sé realmente qué estamos buscando ¿Qué hacemos en la zona de esta azul? No lo sé No sé qué significa esa zona azul Así que Vámonos ¿Será eso una pieza de moto? Puede ser eso Vale Vale Vale, sí, son varias piezas Entonces por aquí arriba Tiene que haber supuestamente Otra moto, ¿verdad? En algún lugar Acabo de verla Acabo de verla Sí Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Te tengo Y ahora porque salen esos puntos suspensivos Una emboscada Una emboscada, ¿no? Claro que hay baja Sinvergüenza Ven para acá Compañero Ven para acá Vale Vale, vamos a curarnos de nuevo No No Vas a hacer que te maten Espera Ponerte mejor, hermano Estoy ya por ahí Me cargaré yo de los mitos ¿Vale? Sí Vale Gracias, Dick No, Dick Espera la noche Habrá menos engendros en esos tíos Vida útil Pero la vida útil 100% Claro Vale Puede tener algo de Puede tener algo de Gasolina Nos vendría bien Vale 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 Un poquito de Y vamos a por la moto Y ahora ya vamos a A por esa misión principal Y este vídeo Lo dejaremos por aquí Nos ha venido bien, ¿eh? Porque tenía el 21% Perfecto Perfecto Pues venga Ahí te quedas, loco Guardado rápido Nos montamos en la moto Y nos vamos Vale, hay un búnker Ahí hay Una zona, ¿no? Supuestamente se desbloqueará ¿No? ¿Cómo? ¿Nos obliga a que sea de noche? ¿La zona? ¿O qué está haciendo? Hostia, qué chungo, ¿no? ¿Qué es raro? ¿Qué pasa ahí? ¿Madrid? Vale Pues habrá que entrar Hay 30 Vamos a entrar a pie, ¿no? Vale A ver si subimos ya Al siguiente nivel ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde vamos? ¿Dónde hay que ir? Trompeta de diablo No, tiene que ser atrás, ¿eh? Tiene que ser aquí Tiene que haber más zonas Para poder investigar No sé entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde vamos, tío? Encuentra la estatua Del ángel ¿Vale? Esta no es la estatua del ángel Vamos a buscarla Entonces Pero estaría bien Que nos pusiera Un rango relativamente O medianamente Pequeño Valga la redundancia De mediano a mediano Vamos a desactivarlo Porque eso puede ser Estaba claro Estaba claro Estaba claro Hay muchas piezas, tío ¿Puedo hacer cosas? Voy a hacer todo lo que pueda ir Haciendo Vale, otra seta Una boleta A ver dónde narices Está la estatua del ángel Vale, aquí no Ode, pues esto que no den Que no den Ni una pequeña guía No está nada mal, ¿eh? Está estupendo Vamos, es maravilloso Que no den nada de guía Esto es otro nido Sí No, no den nada de guía Pueden venir algunos más Vale, perfecto Madre mía El trabajito Que ha costado Vale, las orejas Vamos a ver ahí dentro A ver si hubiera algo Por dentro Está abandonando La zona Si es que no me estáis guiando Una mierda, compañer Guíame, compay Esa es la estatua del ángel Que si no me guía ahí Está muy bien Que haya Que haya intuido Que era por aquí Lo que pasa es que he querido He querido ver un poco más la zona Pero guíame un poco más ¿No? La próxima vez ¿No? Vale Vale Hito histórico Ya os digo Me mola este tipo de juegos El DigiLive El DigiLive Me hice Bueno, me hice el platino Lo que pasa que al final Tuve un bug Para variar De los coleccionables Uh, te he toqué a otro ¿Un coleccionable? No Buser Busman ¿Me escuchas? No No te lo vas a creer Te he visto un puto helicóptero ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? Uno de enero Me ha pasado por encima Como si no estuviera aquí ¿Tanto tiempo? ¿Y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos Para ver A ver qué coño Están haciendo Eh Ten cuidado Te acerques demasiado Hasta que sepas Qué cojones hacen Y no hagas Una estupidez Que no No haré ninguna estupidez Vale Este Este Y parece que hay más gente ¿No? Pero supuestamente Vale Me tengo que deshacer De estos Porque si no Voy a cogerle la orejita Voy a cogerle la medicina Y cuando cogerle Puedo montar Ahora sí Vamos a ver Van a parar No lo entiendo No entiendo Nada Ahora no men Vale Parece que Que la última actualización Ha abalanzado O ha aumentado Los tiempos de carga No lo entiendo Uff Historia actualizada ¿Qué hay que hacer? Bueno Vamos Uy Aquí hay un Vamos a Vamos a El soldado De investigación De enero Llegó a tragar el cul Lindeado especial Hecho inmune A tus ataques Vale Marca Con sigilo Vale Estoy muerto Tienes el calor activado Sí Tiro una Eso no es Distraerá ¿Qué ha sido eso? Sí Ve a ver Bueno Vale Vale Por ahora bien Por ahora bien ¿Te sientes bien? Ve a los matorrales Ahí no pueden Verte Nota de campo 2-0-0-0 Alarma en la zona ¿Eso qué es, tío? Tras seguir a un gran grupo El movimiento De entre 500 y 600 Hemos confirmado El lugar de hibernación De los sujetos Ah, vale Que estamos ya en el sitio Estamos bien Bien Vale Creo que he oído Perdón Ya estamos a salvo Ya estamos a salvo Una hora de ahora Y ahora ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Me ha alejado y me ha cancelado la historia, ¿verdad? Tiene pinta de que es como si hubiéramos hecho mal la misión, ¿no? Sí, vale, vale. No pasa nada, pues ya. Eh, doctor, el sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? No, es de O'Brien. Vale. Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la ruta del desierto alto. Ahora designada como sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada. Ver fotos a tu puntas que indican que el sitio lleva tiempo en uso. No nos podemos ahora... No nos podemos... No nos podemos ahora alejar, ¿vale? De nota, ¿eh? Ya veis, antes hay que tener cuidado. No hay que alejarse, ¿vale? A ver si ahora cuando él vuelva, nosotros le tiramos para adentro la piedra, ¿vale? Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluar. Vale, a ver si terminamos la escucha. Estos sujetos no están durmiendo, Iberna. ¿Alguna vez ha despertado a unos hibernando? No. Y aún en centro hibernando. Me da miedo, ¿eh? Capaito de salir ahora una pedazo de horda de la hostia. Dios. Vi como uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano. Estos trajes protegerán de muchas cosas. Pero de ellos no. La host creo que he oído algo. Pues lo siento. Date prisita, hija. Venga. Madre mía. Estoy un poquito más lejos, anda. ¿Pero no vas a hablar o qué? Vale. ¿Ya está? Vale. Nota que han podido investigar el registro de enero. Vale. Vale. A ver si me voy a la moto. Vale. 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 Tiramos piedra allí. Oh, aquí hay algo. Vale. Un hito histórico. Vamos a intentar ir a por todo. Vale. ¿Qué le doy? Eh, compañero, vete para atrás. Claro. Corriendo. Ahí hay una horda. Pasamos en principio. Vale, perfecto. Pues ahora sí que sí. Creo que vamos a dejar esta misión por aquí. Vamos ahora a quemar esa casita en el siguiente vídeo. Y vamos a entregarle la medicina al compañero. Y ya creo que dejamos la historia un pelito avanzada. No es mucho, ¿vale? Porque tiene 10.000 millones de horas. Pero un poquito la dejamos avanzada. Espero que no empiecen a salir zombies, ¿vale? Ya que no quiero alargar el vídeo más. Simplemente no. No, están durmiendo los fines y los medios. ¿Vale? Buscando anero. Objetivo anero. Núcleo. Tal, tal, tal. Perfecto. Recompensa desbloqueada. Buscando anero. Vale, flecha de residuo. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Ahora vienen un huevo de hippies, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí porque si no se va a alargar el vídeo. Lo más grande, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando la historia y la estéis disfrutando conmigo. Por ahora no ha habido mucho miedo o mucho sufrimiento. Pero vendrán más sufrimiento y vendrán más zombies. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.